Bien, don Randal, si nos comenta con respecto al caso de la desaparición de este adulto mayor que la delegación de Santa Cruz lleva a la investigación, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, desde que entró la denuncia a través de un reporte del 911, los compañeros de investigación se abocaron a este caso, han traído canes desde San Joaquín de Flores especializados en búsqueda de personas que hayan desaparecido. El tema es que el área donde se presuntamente desaparece es bastante extensa y bueno, los canes evidentemente tienen una capacidad olfativa determinada y para áreas extensas, pues ellos en algún momento pueden tener algún tipo de fatiga, por eso es que hemos llevado varios canes para que hagan esta labor. El área, como te repito, es bastante extensa, todas las informaciones que han llegado se han tramitado diligentemente, hemos tenido información que han visto hasta personas montarse en un bus, lo han visto bajarse de un pick-up, lo han visto en diferentes negocios locales en Santa Cruz, todas esas áreas se han abordado, pues evidentemente no ha sido así porque no lo hemos podido ubicar hasta el momento. Yo sí quisiera indicar que en este caso, al igual que en cualquier caso de desaparición, el OIJ tiene un protocolo establecido para hacer las diligencias correspondientes entre las primeras 24 horas, posterior a esto se hacen diligencias recomendadas entre las 24 y las 72 horas y posteriormente, inclusive, después de las 72 horas, hay más diligencias que se realizan, todas están completadas en este caso en particular y se sigue la búsqueda del adulto mayor. Yo sí quisiera solicitarle a los medios de comunicación, cuando tengan una situación como esta, que nos lo puedan compartir, nosotros tenemos una respuesta que hará a la ciudadanía sobre estas situaciones. En otro caso, un medio de comunicación nos hace la pregunta de previo, nosotros le indicamos todas las diligencias que se han hecho y se comparte, digamos, una noticia objetiva y neutra. En este caso, consideraría que se debería hacer de una forma similar. Don Randal, usted nos habla de diferentes labores que realizan con respecto a van pasando las horas. A nivel general, si nos puede mencionar, sin detallar mucho, ¿qué son las labores que realizan cuando hay una desaparición de una persona? Bueno, primero, evidentemente, se hace una revisión, una victimología de la persona, se busca en los diferentes lugares que podría estar, si tuviera una situación de quebranto de salud, por ejemplo, hospitales, clínicas, se hacen diferentes coordinaciones, por ejemplo, con fuerza pública, se hacen coordinaciones a lo interno, IJ, con equipos de búsqueda y rescate, como te comentaba, en el caso de la unidad canina, y cualquier otra información que se viene generando, pues nosotros, evidentemente, la vamos evacuando. Ya posteriormente a esto, pues, hay otras diligencias, por ejemplo, revisar estados de cuenta, cosas así, por el estilo, haberse habido un movimiento. En este caso, pues, no necesariamente aplican todas, porque al tratarse de un adulto mayor, no necesariamente tiene todas las características, digamos, de otras poblaciones, que sí pueden tener acceso a más medios de tecnología, por ejemplo. Entonces, se hace un abordaje totalmente diferenciado, pero en el caso particular, nosotros lo que tratamos siempre es darle toda la atención primaria a las diferentes situaciones que tengamos por desaparición. Es importante, Randal, en los casos de desaparición, y máximo este tipo de casos, donde se considera una población un poco más vulnerable al tratarse de un adulto mayor, que la ciudadanía haga conciencia y la información que brinde, sea información, pues, que ayude a la policía, más bien, y no información que en algunos momentos pueda ser errónea o inexacta. Siempre es importante informar, pero bajarla con un criterio, digamos, de discriminación bastante importante, que sea algo cercano a la realidad. Hay mucha gente también que se aprovecha el dolor ajeno para generar informaciones que no son correctas, que son totalmente distractoras, y esa es la problemática mayor, ¿verdad? En este caso, pues, han ingresado muchas informaciones y todas se han ido a cuartos, todas se han ido a sitio. Lo que pasa es que, a veces, lastimosamente, las personas, por una situación que se desconocen, pues, no aparecen. Pero el OIJ siempre hace todo su mejor esfuerzo para poder ubicar a las personas cuando hay un reporte de situación como este, en los cuales tenemos un evento en el que podría ser crítico para una persona. Y, finalmente, nada más recordémosle a las personas por qué medios puede brindar la información al OIJ. Claro que sí, se puede hacer a través del 808-645, que es la línea confidencial del OIJ, y, si no, al WhatsApp 8-8-645 también.